La Guerra Civil de 1851 por Sara Rodríguez y Laura Palma La Guerra Civil de 1851 La Guerra Civil de 1851 fue un conflicto que tuvo lugar en Colombia entre 1851 y 1852. La guerra se libró entre dos facciones políticas, los conservadores que apoyaban al gobierno central y los liberales que querían más poder para los estados. La guerra terminó con una victoria para los conservadores, quienes establecieron un gobierno más centralizado. La Guerra Civil de 1851 fue la culminación de un largo conflicto entre conservadores y liberales. Los conservadores, que en su mayoría eran terratenientes ricos, apoyaban un gobierno central fuerte. Los liberales, que en su mayoría eran campesinos y la clase trabajadora, querían más poder para los estados. El conflicto también se vio observado por las diferencias regionales. Los conservadores eran más fuertes en las partes central y sur del país, mientras que los liberales eran más fuertes en el norte y el oeste. Algunas causas de la guerra La Guerra Civil de 1851 fue causada por una serie de factores que incluyen La abolición de la esclavitud En 1851, el presidente José Hilario López, un liberal, abolió la esclavitud. Este fue un gran golpe para los conservadores, que fueron apoyados por los ricos terratenientes que poseían esclavos. El euge del regionalismo Las diferentes regiones de Colombia tenían intereses diferentes y comenzaron a exigir más autonomía del gobierno central. Esa fue una fuente importante de tensión entre los conservadores y los liberales. El ascenso del Partido Liberal El Partido Liberal había ido ganando popularidad en los últimos años. Esta fue una gran amenaza para los conservadores, que habían estado en el poder durante la mayor parte de la historia del país. La guerra La guerra comenzó el 17 de abril de 1851, cuando los liberales atacaron la ciudad de Bogotá. Los conservadores fueron inicialmente tomados por sorpresa, pero rápidamente se unieron y lanzaron una contraofensiva. La guerra se prolongó durante más de un año y ambos bandos sufrieron numerosas bajas. Al final, los conservadores salieron victoriosos, derrotaron a los liberales en una serie de batallas y los obligaron a rendirse. La guerra terminó el 1 de mayo de 1852, con la firma de un tratado de paz. Consecuencias de la guerra La guerra civil de 1851 tuvo una serie de consecuencias entre ellas. Primera, el establecimiento de un gobierno más centralizado. Los conservadores utilizaron su victoria para establecer un gobierno más centralizado. Abolieron el sistema federal y crearon un gobierno central fuerte. Segunda, el fin del dominio del partido liberal. Los liberales fueron derrotados en la guerra y perdieron su dominio sobre la política colombiana. Los conservadores gobernaron Colombia durante los siguientes 20 años. Tercero, el surgimiento del regionalismo. La guerra también condujo al surgimiento del regionalismo. Las diferentes regiones de Colombia tenían intereses diferentes y comenzaron a exigir más autonomía del gobierno central. Cuarta, el crecimiento del partido liberal. El partido liberal, a pesar de su derrota, siguió creciendo en popularidad en los años posteriores a la guerra. Esto, eventualmente, concedería a otra guerra civil de 1860. Conclusión. La guerra civil de 1851 fue un punto de inflexión importante en la historia de Colombia. Condujo al establecimiento de un gobierno más centralizado, el fin del dominio del partido liberal y el surgimiento del regionalismo. La guerra también tuvo un profundo impacto en el desarrollo de la sociedad y las políticas colombianas. Muchas gracias. 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 Gracias.